Recuerdo decirte que dale me gusta a este vídeo, suscríbete y comparte nuestro canal Comparte este vídeo con mucho cariño, con una pala y un sombrero en esta versión Ojalá que cuando mires a tu alrededor, no notes que la vida se te fue Que a la hora de tu hora, no te dejen ver, el paso de tus años en tu piel Y ojalá que en el momento del adiós, me recuerdes como te recuerdo yo La distancia nos distrajo hasta que me enteré, por tu carta que no hay nada más que el ser El cigarro siempre gana, esta vez también, no te culpes yo he tomado el mismo tren Y ojalá que donde vayas estés bien, por la puerta que te toque lo sabré Que más que tú, con una pala y un sombrero, abres la tierra sin arado y sin tractor ¿Quién más que tú, que trabaja en año nuevo? ¿Quién más que tú, merece el cielo, para sembrarlo entero? Ojalá que cuando mires a tu alrededor Simplemente te presenten a Gargel Que el Señor te dé su mano y a través de él Te enteres que tus nietos crecen bien Y ojalá que donde vayas estés bien Por la puerta que te toque lo sabré ¿Quién más que tú con una pala y un sombrero Abres la tierra sin arado y sin tractor? ¿Quién más que tú que trabaja en año nuevo? ¿Quién más que tú merece el cielo Para sembrarlo entero? ¿Quién más que tú con una pala y un sombrero? Sin más riqueza que una bicicleta al sol ¿Quién más que tú que siempre fuiste un viejo bueno? ¿Quién más que tú merece el cielo Para sembrarlo entero? ¿Quién más que tú? ¿Quién más que tú? Ahí está con Cari Ahí está con Cari ¿Quién más que tú con una pala y una pala y un sombrero?